Casi 2.000 personas participaron en los diversos contingentes del desfile cívico-deportivo en Zapopan. En total se sumaron 25 automotores, 17 motocicletas, 58 bicicletas, 15 caballos y 3 perros. Un contingente colorido y lleno de vida se apreció con la participación de deportistas de distintas disciplinas del Comude, desde los más pequeños hasta los atletas mayores y de deporte adaptado. El desfile, que duró cerca de dos horas, contó con un gran y variado contingente. Sin embargo, la asistencia de espectadores fue mínima. En los puntos más aglutinados, como lo son las cercanías del Palacio Municipal, los lugares vacíos se hicieron presentes. Por su parte, el alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, atribuye esta ausencia de zapopanos al Día de Azueto. Yo creo que fue un desfile concurrido con muchos niños, muchas familias. Obviamente, bueno, es un día feriado, es un día complicado porque es un puente, pero creo que el desfile, como siempre, es un éxito.